ComunidadNautica.com es un completísimo portal con todo lo que tiene que ver con la náutica deportiva tanto local como mundial y allí también se van a encontrar con contenidos de Esloras, Paralelo Cero TV y Paralelo Cero Magazine. Les dije que íbamos a ver lo nuevo de Benetoy y es precisamente un multicasco, un catamarán de 14 metros de Esloras, se trata del Lagum 46. Lo vemos y les cuento un poquito más. Los multicascos a vela o más conocidos como catamaranes están concebidos para ofrecer un alto rendimiento en navegación y un espacio mayúsculo para el confort de los pasajeros. En este segmento las creaciones del Lagum Catamarán siempre se han destacado por tener un estilo de vida propio a través del hedonismo y del atrevimiento. Y el nuevo modelo Lagum 46 presentado hace pocas semanas en el Salón de Dusseldorf no hace más que reforzar la filosofía del astillero francés. Estas son sus principales características. Esloras, 13 metros 99. Manga, 7 metros 96. Calado, 1 metro 30. Altura del mástil 23 metros con 99. Desplazamiento 16,6 toneladas. La motorización puede ser 2 Yanmar de 45 HP de potencia cada uno o como opcional 2 de 57 HP de potencia cada uno. Depósito de combustible, 1.040 litros. Depósito de agua potable, 600 litros. Comodidades, 6 a 12 plazas para dormir a bordo según configuración. La superficie bélica es de 140,1 metros cuadrados. En 14 metros de eslora por casi 8 de manga, el prestigioso estudio de diseño VPLP logró equilibrar los diferentes espacios a bordo ubicando espacios habitables en proa y popa. En la parte trasera se ubica una cocina completa y un acceso amplio y seguro a la planchada de baño. También es destacable el amplio salón con elegante ambientación y mucha luz natural. Otra mención especial merece el Flybridge. Tiene doble acceso y es un gran espacio tanto para gobernar el barco como para relajarse en el espacioso solarium. El puesto de mando se sitúa en el centro y toda esta zona puede protegerse del sol mediante una capota plegable o un techo rígido. Los interiores del barco fueron diseñados por el estudio Nauta Design con un estilo refinado, elegante, luminoso y funcional. Muchos son los detalles y soluciones que completan un trabajo excepcional mediante la combinación de diferentes materiales. El camarote y baño del armador ocupa casi todo el casco de estribor y se destaca por una cama isla. El resto de las cabinas tampoco se quedan atrás en cuanto a espacios y acabados. Lagoon es una prestigiosa marca a nivel mundial que fabrica exclusivos catamaranes. La marca pertenece al grupo Venetó y cuenta con dos plantas industriales en Francia, en Belleveñí y en Bordeaux. Nicolás Iván